¡Abran todos los patijitos! Regalame esta noche, aunque me digas amor Te desareas ciegas, para no dejar de partir Te hará abrir los ojos y no encontrar, me pensaré Que no tomo el sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres, ponerme más a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un salón Regalame esta noche, aunque me digas amor Te desareas ciegas, para no dejar de partir Te hará abrir los ojos y no encontrar, me pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Piensa bien a quien quieres, o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un salón Regalame esta noche, aunque me digas amor Te desareas ciegas, para no dejar de partir Y al abrir los ojos y no encontrar, me pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Fue un sueño, un sueño, un sueño Y al abrir los ojos y no encontrar, me pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Y a quien vivir de más A quien esta vez te dirá Es mi vida, pero el fruto es hacia atrás Sé que te pido un sueño y que acabo de despertar Sé de la vida, yo que te amo Y que te muere sin cosas Me dio un sueño y una rosa, yo que te amo Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Le haces a Dios Si yo no te hacía feliz Le haces a Dios ¡A la beso! ¡A la beso! ¡A la beso! ¡Gracias! Y esas manitas arriba Todos y todas ¡Ánimo! Y si nos ayudan a cantar lo mejor Yo no te voy a detener Ese contrato entre los dos Si yo no te hacía feliz Le haces a Dios Le haces a Dios Si yo no te hacía feliz ¡Gracias! 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 Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión porque no sabes bien como yo se quiere solo una vez se repite la barca de y el sol en un buen amanecer pero el amor a nuestro vivir no siempre me refiero solo una vez se puede amar no puede decir como me quisiste a mi solo una vez se da el amor con la pasión durante que puso fin y hoy la vida nos alejó y siempre sufre todo y que a ver esos palmas que se oigan y también alguien no pega un amor alablo 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 se repite la barca de y el sol en un buen amanecer En el amor, en el amor de mí, no se muerda de reír, solo una vez se puede amar, comprende así, como te quisiste a mí, solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puso en ti. Hoy la vida nos la dejó, y sé Jesús es tú como yo, hoy que jamás podés olvidar, no te quisiste una fe, jamás podés olvidar, no te quisiste una fe, jamás podés olvidar, no te quisiste una fe. ¡Ándale! ¡Véngase aquí derecho a la casa! ¡Con la calle esa! ¡A ver cómo dice! ¡Véngase aquí derecho a la casa! ¡Gracias! 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 Porque sensación, sentí tanta alegría, reza de tu lado, mi corazón la dio Y que me hagan, pero debo no decir, que en ti es la eternidad Yo me enamoré, anoche, yo me enamoré Anoche, anoche, fe, porque de ti me enamoré Anoche, anoche, fe, porque debo no decir, que en ti es la eternidad Eso Oh, que sensación, sentí tanta alegría, te salvo en tu lado, mi corazón la dio Y que me enamoré, pero debo no decir, que en ti es la eternidad Y no se vayan a sentar Tomás corre que se dirigieran, porque viene otra, y es para todas las damas Andale Andale ¡Venga señor! ¡Venga señor! ¡Venga señor! ¡A un paquete de color de rostro! ¡Un sombrero que albitero! ¡El sobrero que es calor! ¡El calor a su patrón! ¡Ojo, oh, oh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, oh! ¡Gracias! 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 ¡A mi hermana Verna y a mi hermana María! ¡A mi hermana me sirve con solita pa' que me caa! ¡Parejilio, parejilio! ¡Un rico poquito me voy a casar! ¡A ver, no se descanen porque se sienten! ¡Quieres de la venta! ¡Parejilio, parejilio! ¡Me la quiero sin parar! ¡Un poco de color sube y voy! ¡Te roba en la venta pa' borrar! ¡Un poco de color sube y voy a casar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los tacos que estamos bien ricos! ¡Ay, que me hice! ¡Perdón! ¡Y que siga la música! ¡Y esta es para... ¡A los tacos que estuvieron bien ricos! ¡A lo que sí, para los tacos que estuvieron bien ricos! ¡Que se me voy a dar para ayudar! ¡Es lo y dice! ¡Eh, no ve! ¡Rúpita, mi amor! ¡Oye, no cuide! ¡Eh, no ve! ¡Rúpita, mi amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no ve! la gente reña de mi amor porque ya se cansaron y todos en la prepa la gente está no tengo muchachas que más bien se les cansaron no tengo el ritmo de el ritmo de el ritmo de la prepa quiere bailar él no me no pinta mi amor él no me no pinta mi amor nos vamos a bailar y arriba Y arriba Ilesca Otra vez arriba los jugadores Otra vez arriba las solteras Otra vez arriba las solteras Arriba Sanquillo Otra vez arriba las solteras Arriba Sanquillo Otra vez arriba las solteras Arriba Sanquillo Porque viene esta para todas las que no se peinaron